Música Indú no se formó hace 20 años, sino que tiene casi 100 años y en todo ese camino el objetivo es tratar de formar una gran familia donde los problemas queden de la barrera para afuera Siempre en el club nos movemos con cuatro palabras que nos transmitieron siempre la gente grande del club que es el respeto, es la responsabilidad es estar dispuestos y estar disponible para todo y que el rugby y el juego sean un medio para educarnos y para hacernos mejores Y disfrutar los buenos y los malos momentos juntos y realmente tratamos que eso sea carne En nuestra división no se cuentan los puntos O sea, es try, 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 no es ni ganar ni perder Un poco la idea del club es que la gente que está en el plantel superior o los chicos que juegan en el plantel superior es tratar de ir a las divisiones juveniles y entrenarlos y transmitirles el entusiasmo que ellos tienen La misión es formar un club de chicos que la pasen bien que se diviertan y que traten de jugar el mejor rugby posible Desde su inicio hasta que tienen 18 años La idea es que disfruten, que se diviertan, que se hagan amigos El tercer tiempo es un lugar de encuentro de compartir un momento Creo que es algo mágico que tiene el juego Cuando vienen clubes a jugar nos juntamos todos en el fondo y comemos y nos hacemos más amigos Todos, me parece, en general tenemos la vida muy pegada al club Para nosotros es el club en nuestra casa Para mí es mucho, mucho Me vida, para mí me vida Obviamente que cuando ganás todo se magnifica y parece mucho mejor Tratamos de que no sea el resultado lo importante sino la vivencia, la transmisión de los valores Lo único que nos queda al final de todo es todo lo que aprendiste desde que llegaste la primera vez al club hasta que te vas Justo, me gusta de que te vas Gracias por ver el video.